Si, claro, ahora todo mira, no es raro Energía que desata, yo no paro Reina en la pista, esto es un descaro Si se pone en mi camino, yo disparo Luz de neón, la fiesta nunca acaba Música retumba, otra copa en la barra Miro a todos lados, las miradas nos queman Saben que brillamos en esta escena Música retumba, otra copa, otra copa, otra copa Música retumba, otra copa, otra copa Música retumba, otra copa La tina en juego, no puede parar La reina al traje, llego a conquistar Me dio juzgado, el ritmo y paso No te confundas, estamos arrasando Diamante y sudor en cada acción La pica es mi reino, sin complicación La noche es joven y yo soy la dueña Mis haters miran pues traigo la leña Música 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 Con actitud no hay duda reina el movimiento Cada paso pura fuerza sin remordimiento No me importa lo que digan, soy tormenta calma Bajo luces entre sombras yo domino el alma Música Con fuerza y poder Hoy me adueño del lugar Mi nombre en cada copa No me pueden olvidar Abro caminos, destruyo mitos, soy la verdad Bota a toque del beat Hago vibra en la ciudad La tina en juego, no puede parar La reina al traje, llego a conquistar La energía sube, el ritmo te envuelve En esta jungla urbana nadie se detiene Mueve esa cadera, brecha y al pasar Somos fuego puro, imposible de apagar Las luces te tiran, el sudor en la piel Gritan nuestro nombre, somos un cartel Entre sombras brillamos nuestro sitio al danzar Cada mirada envidiosa nos ven reinar Rungido en el sistema nuestra presencia marca Nena no te equivoques, esto es pura descarga Sin miedo ni barreras avanzamos firmes Con la puerta de mil soles somos invencibles Mi voz retumba en la nueva era Conectando culturas esto es sintera No soy la que esperaba, vengo a encender Con mi voz cristalina te van a sorprender Cada nota, cada rima, pura pasión Soy la reina de este juego sin comparación Latina en fuego, no puede parar La reina del trap ya llego a conquistar Con sensualidad y poder vengo a dominar La pista en mi reino, vamos a vibrar La pista en mi reina del trap ya llego a conquistar La pista en mi reina del trap ya llego a conquistar La pista en mi reina del trap ya llego a conquistar La pista en mi reina del trap ya llego a conquistar La pista en mi reina del trap ya llego a conquistar La pista en mi reina del trap ya llego a conquistar La pista en mi reina del trap ya llego a conquistar La pista en mi reina del trap ya llego a conquistar La pista en mi reina del trap ya llego a conquistar La pista en mi reina del trap ya llego a conquistar La pista en mi reina del trap ya llego a conquistar La pista en mi reina del trap ya llego a conquistar La pista en mi reina del trap ya llego a conquistar Gracias por ver el video.